Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Somos lo que tú y lo que a ti te importa Por eso somos Somos Argentina Somos Bolivia Somos Brasil Somos Colombia Somos Estados Unidos Somos Honduras Somos México Somos República Dominicana Somos Venezuela Somos para ti AIR Es Mundial Información Innovación Recreación Alegría Deportes Música Contenidos interactivos La radio visual que vino a cambiar tu manera de comunicar Conéctate con La pura crema punto net Roncamos porque podemos Los sonidos más cautivadores Provienen de la voz humana Training time Leonor Garreñi Producciones Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Presenta Buenas tardes Hoy les voy a enseñar En mi idioma Yo me llamo Raquel Rubí Cruz Cruz Y les voy a Los niños y sus mamás Les voy a enseñar Este Mi idioma Ne di esternea Tutisa Es de sapotecu Tutis indígena Levi A tarnele Cada Tutukatisa Kun tole Nange Levi Túsul Líne Kuna A tarnele Kuna Se Huysian Arnele Kuna Vítusul Líne Kuna Kuna Unan Tutisa Indígena Bunan Levi A tarnele Nuz Va Venir Nere Kuna Tutukatisa Mit Túsul Líne Kuna N Gesicht Nes Ég Sán Nere U Líne Tie Túsul Nes Nagy O Nes Mat Nes Buenas tardes, hoy voy a hablar A los que hablan en un idioma A todos los niños o niñas o mamás En donde hablan cada un país En donde viven o hablan cada una lengua Indígena y no olviden de hablar su idioma Porque es bien bonito hablarlo Yo hablo una lengua que se llama San Miguel Aluapa Y a mí me gusta mucho hablarlo Porque es bien bonito hablar ese idioma Ustedes si hablan algún idioma No olviden hablarlo Porque es bien bonito hablarlo Y gracias por escuchar mi voz Gracias, gracias Y yo me llamo Raquel Rubí Cruz Cruz, gracias Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Presentó El mensaje de Comunicación Gloria Rubí CC por Antarctica Films Argentina